En los programas de radio que tenemos y tal, pues siempre decimos, ¿dónde empieza un ser de luz? ¿Dónde empieza un ángel y dónde empieza un extraterrestre? Siempre estamos ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay ángeles, hay seres de luz, llamémosle, pongámosle el nombre que queramos, que nos acompañan desde otras dimensiones. Esta dimensión que tocamos es la que refleja la luz, pero aquí hay muchas más cosas. Y para hablar de este asunto tenemos a una maestra Reiki, además amiga personal, y bueno, pues les dejo sin más con Rosalía Zabala. Todo esto fue un avance, fue un no meterme en nada, aunque veía cosas, hasta que, bueno, los de arriba, yo siempre digo, les llamo mis jefes cariñosamente, porque hasta que ellos te cogen y te dicen, tienes que ir por aquí, y entonces, pues de alguna forma, ese es el camino que coges, porque es el que realmente ha traído tu alma. Después de muchos años, pues que sí, que iba mirando cosas, aprendiendo cosas, pero a título personal, llegó el momento en que, bueno, en que de alguna forma me vi metida en este mundo, y cada vez iba recibiendo más información, y llegó un momento en que, claro, todo esto necesitas darle un cuerpo o darle una forma. Los seres que yo veía, pues realmente me decían que eran seres de luz, que eran ángeles, me daban la información, y me daban mucha información creíble, pero yo no había salido al mundo, con lo cual, cuando yo empecé a salir al mundo, me estaban enseñando cosas que estos seres ya me habían dicho, o los maestros me enfocaban cosas que ya me habían dicho estos seres. Entonces, fue cuando realmente yo me di cuenta de que sí estaba contactando con estos seres. O sea, que contactar sí, pero que era cierto lo que me decían y que realmente el contacto era correcto. ¡Gracias!